Yo solo le monté la verba, le descargué por completo el proveedor especial Y eran balas de verso, le tiré el arsenal Su corazón con tu chaleco no pudo aguantar Le di consuelo mientras tú la ignoraste Tú llena el puerto y lo abandonaste ¿Qué pasa, parce? ¿A qué alarma así? Si nunca la obligué a enamorarse No te quite a tu guiar No tengo culpa que a ella le gustara mi estar Ella no me habló de ti No te quite a tu guiar